Un día más abrimos la ventana del Bajo Aragón para hablar sobre la actualidad de la ciudad de Alcañiz. Lo hacemos como siempre, un día después de que el Ayuntamiento celebrara el Pleno Ordinario. Una sesión que llegaba tras el Pleno Extraordinario del viernes, donde se aprobó con cierta polémica la cuenta general del 2017. Y bueno, pues vamos a presentar. Tenemos por el Partido Popular a Juan Carlos Gracia. Hola, buenas tardes a todos. También tenemos a María Emilian, de Ganar. Hola, buenas tardes. A José María Andreu, del Partido Socialista. Hola, buenas tardes. A Eduardo Horrios, del PAR. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también a Joaquín Galindo, de Ciudadanos. Buenas tardes. Y bueno, empezábamos un poco hablando de la aprobación de esa cuenta general del 2017, pero me gustaría también comenzar un poco hablando sobre el Pleno de ayer. Una sesión que, bueno, a priori se preveía un poco tranquila. Fue que, bueno, al final pasaron una serie de acontecimientos que quizás dejó un sabor amargo en algunas, o en algunos también, de los presentes en este Pleno. Y fue un poco durante el debate de la moción presentada por el Partido Popular en relación a la defensa de la escuela concertada. Y bueno, pues nos ha llegado una serie de afirmaciones machistas, o un poco que se podrían tildar así por parte de Joaquín Galindo, de Ciudadanos, que lo tenemos aquí. Y me gustaría preguntarte un poco si nos podrías contar qué es lo que pasó, o cuáles fueron un poco esas afirmaciones. Bueno, lo cierto es que ocurrió en el debate de una moción en la que se estaba debatiendo una moción del Partido Popular. En ningún momento hubo ninguna intención, por mi parte, de ofender a nadie. Yo entiendo que las personas que se pudieran sentir ofendidas lo fue sin motivo. Yo he hablado desde ayer tarde de la salida del Pleno prácticamente con todos los concejales de la corporación, concejales y concejalas, y lo que a mí me han transmitido es que efectivamente entendieron que mis palabras no eran ofensivas de ningún tipo, aunque quizá, bueno, pues el tenor literal de las mismas y sacadas de contexto podría parecerlo, pero en ningún caso fue ni la intención, y con todos, como digo, que he hablado, pues así me lo han manifestado. Sí, es verdad que, si no me equivoco, me corregís, que todos los grupos rechazasteis estas declaraciones que pudo hacer Joaquín en el Pleno. Me gustaría darte la palabra a ti, María Emilian, como mujer lo primero, como portavoz del Grupo Banar, y también del Bajo Aragón Feminista. No sé un poco si nos podías contar qué te parecieron esas declaraciones. Bueno, yo en nombre del Bajo Aragón Feminista no voy a hablar porque, entre otras cosas, no hemos consensuado ni comentado el tema, que esto pasó ayer y ni siquiera se ha comentado, como María y como concejal de la corporación, yo le trasladé a Joaquín, se lo dije ahí en el Pleno, pero sobre todo después le tengo un montón de cariño. Yo creo que fueron muy desafortunadas las palabras como mujer y como participante de la corporación. Él ha pedido disculpas, las disculpas están aceptadas, nos las ha pedido creo que particularmente a todos los miembros de la corporación y lo ha dejado en un acta esta mañana en una comisión para que quede reflejado públicamente. Entonces, pues yo acepto las disculpas. Todo el mundo podemos tener comentarios en un momento desafortunados, pero eso no quita para que roguemos que, por favor, en los siguientes plenos, de aquí a que acabe la legislatura y para siempre jamás, que, bueno, que este tema, que las formas se guarden, sobre todo las formas se guarden. No sé si queréis participar, si queréis hablar sobre este tema, Juan Carlos. Sí, únicamente comentar que, bueno, estaba dentro del ámbito de una moción que defendía la libertad educativa, ¿no? El derecho de elegir entre la educación pública o educación concertada. No iba contra nadie y nosotros las palabras que están fuera del ámbito de la moción tampoco las consideramos, ¿no? Todo el mundo puede en algún momento decir alguna palabra que siente mal a los demás, pero nosotros no la consideramos porque, bueno, entendemos que dentro del ámbito de un pleno donde todo debe de transcurrir con normalidad, donde todos tenemos que respetarnos, pues en principio el señor Galindo pidió disculpas, ya dijo que era dentro de un ámbito un poco para rebajar la tensión, ¿no? Como abroma, pero bueno, en algunos grupos no siento así, también lo entendemos y respetamos. Lo importante es que para el siguiente pleno, pues intentemos todos respetarnos, que transcurra con normalidad y que si somos la ciudad de la Concordia, pues qué mejor imagen que trasladar esa imagen en los plenos de la ciudad de Cañiz. No sé si José María Odardo, ¿queréis? Sí, simplemente, a ver, un poco en ese sentido también, ¿no? Yo creo que el mayor problema, también siendo que Joaquín ayer, pues creemos que las afirmaciones que hizo fue desafortunadas, creemos que el problema que está llevando los últimos plenos es el grado de crispación que se llega por cualquier cosa, por cualquier enmienda, por cualquier cosa, se lleva todo un poco con crispación y creemos que, bueno, dentro del debate uno se acalora un poco y llega un momento, pues, es que realiza unas afirmaciones que en este sentido él se disculpó, yo creo también que fueron muy desafortunadas, pero bueno, se queda ahí. Yo sí que intentaría que a partir de ahora los plenos, dentro de la diferencia política que podemos tener todos los grupos, pues intente reinar un poco la Concordia, intente reinar un poco el respeto entre todos y que dejemos de subir tanto el tono y de bajarnos muchas veces tanto al barro y intentemos luchar por que los alcañizanos tengan mejora y no embarrar un poco la situación. Si quieres, José María, terminamos. Sí, nada, un minuto, es decir que, bueno, todos los grupos, ayer lo rechazamos las palabras, pero bueno, es cierto que Joaquín pidió disculpas y muy personalmente a todas las mujeres que había ahí en el pleno y luego uno por uno de los concejales hoy nos ha llamado a todos y nos ha comunicado lo que la moción que había puesto, la moción, no, perdón, el papel que había escrito hoy para que se adjuntase al pleno, me imagino, pero también he de decir que yo hablo con concejales de otras legislaturas y me están diciendo que el pleno tenemos que entender que es una cosa muy seria y que estamos representando a la gente del alcañiz. No lo digo por las palabras de Joaquín, yo lo digo por el ámbito general que se está generando últimamente de demasiada crispación y que parece que se nos está marchando de las manos. Entonces yo creo que tenemos que ser más respetuosos con las cosas del pleno, no va por ti solamente, yo creo que va, intento generalizar para que no haya ninguna duda, pero creo que es tan importante un pleno del ayuntamiento que tenemos que ser todos conscientes de lo que hablamos y lo que decimos y además creo que es una función muy importante del moderador, que en estos momentos es del alcalde, que tiene que moderar los plenos y a veces creo que hay que cortar a veces las cosas, a todo el mundo, no estoy hablando de una persona ni de otra, pero a veces se nos marchan las cosas y creo que habría que ser más contundente y tener todos más respeto hacia el pleno, porque al final representamos a los ciudadanos del alcañiz. Bueno, vamos a continuar un poco también con cosas que pasaron ayer en el pleno, por ejemplo, una de las cosas que se aprobaron fue la subida salarial del 1,75% de los empleados municipales y bueno, pues me gustaría darte la palabra, Juan Carlos, y que nos explicas eso un poco. Sí, bueno, por nuestra parte Joaquín estás más que perdonado y no te preocupes que algo de culpa faltaría más y no va a tener el alcalde. Comentarte que la verdad que yo creo que eso es muy importante, que se haya reconocido esa subida del 1,5%, no solo al personal funcionarial, sino también a los laborales, a los eventuales, a sus organismos autónomos, empresas, etcétera, hasta el 1 de julio y a partir de ahí se incrementa del 1,5% al 1,75% y además con carácter retroactivo hasta diciembre de 2017. Yo creo que es algo que había que regudar, que había que reconocer a los trabajadores y en este pleno se ha podido hacer y además por unanimidad de todos los grupos políticos. Sí, imagíname en este sentido nada y nada que decir, ¿no? Es un punto que viene a raíz de aprobarse los presupuestos generales del Estado que marca en el ámbito de la administración lo que tienen que cobrar los funcionarios públicos y es una subida que está pactada con los sindicatos a nivel nacional. Luego tenéis aprobado otra moción, en este caso que era presentada por Ciudadanos. Joaquín, que era un poco que se exigía esa actualización del inventario de bienes y derechos y es un poco explicar hacia dónde va dirigida esa moción, que es un poco lo que buscáis. Bueno, lo que buscamos precisamente para nosotros lo importante del pleno de ayer, lo más importante es la moción que salió adelante, que es presentada por Ciudadanos. Esa moción venía como consecuencia de la reclamación que habíamos hecho contra la cuenta general donde el Servicio de Intervención Municipal dice que había que proceder a una actualización del inventario municipal. Nosotros entendemos que la argumentación del interventor no era suficiente, que había que continuar con una moción en la que en el primer punto de que se pretendía que se adoptara acuerdo era que se iniciara el expediente de actualización del inventario, en segundo lugar que se dotara de una parte presupuestaria de 20.000 euros para este año y de 20.000 euros para el año próximo, con lo cual con 40.000 euros entendemos que sobra para encargar a una empresa especializada con ese importe y el tercer punto que se pedía era que de alguna manera se diera celeridad a ese expediente de formación y actualización del inventario de manera que cuando llegue la liquidación del presupuesto del 2018 en el año próximo y la cuenta general del 2018 en el año próximo, que ya el interventor pueda dotar a las cuentas municipales de la partida de amortización de los inmuebles y de todos los bienes del Ayuntamiento del Cañiz. En este sentido, esta moción también sale adelante con los votos del Partido Socialista y de ganar, si no me equivoco. No sé si queréis hablar, María, por ejemplo, sobre esta moción. Bueno, nosotros votamos a favor. Creo que es, como ha dicho, la continuación de lo que pasó el viernes en la cuenta general con un informe de intervención que decía que era obligatorio tener el inventario y además actualizado y en este sentido nosotros votamos a favor lo que sí que en nuestra exposición de motivos dijimos que lo que se puede hacer es empezar con los recursos propios del Ayuntamiento según en qué áreas seguramente son más fáciles de hacer propio con los trabajadores municipales pues que se puede ir comenzando pues para acelerar un poco que luego ya sabemos que los procesos de licitación de tal hasta que se pueda contratar una empresa para hacer la actualización del inventario pues cuesta tiempo. Entonces, pues bueno, el objetivo final es que, como ha dicho Joaquín, el año que viene en la cuenta general, el 2018, esté todo inventariado y aparezca reflejado en la contabilidad. Desde el equipo de gobierno, así que sí. Eduardo, ¿quieres comentar tú alguna cosa? Sí, bueno, nosotros en principio fuimos un poco críticos con esta moción. En principio la dijimos que era un poco oportunista y considero que es así y me va a explicar porque esta moción viene derivada ya de un informe que en el mes de junio realizó el propio interventor a la cuenta general. Cuando realiza la cuenta general, que en principio es un documento técnico que no tenemos nada que ver los políticos, es un documento en el cual se plasman todos los movimientos contables que se realizan durante el año y se da el Estado que está contablemente y patrimonialmente pues todo lo que es la ciudad y la economía de Alcañiz. Sí que realizó todas las cuentas, presentó todos los balances e hizo una serie de observaciones entre las cuales estaba que el ayuntamiento no podía haber realizado las amortizaciones porque carecía de un inventario actualizado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no se puede dotar de amortización de todos los bienes porque no tiene la realidad del inventario. Este inventario sí que hay un inventario municipal pero no se ha ido actualizando con los años. En los últimos 12 años que hicimos una revisión en todas las cuentas municipales no ha habido ningún año exceptuando el 2015 que la interventora en su caso hizo una intervención con el criterio que tenía ella y realizó una cuenta de amortización de aproximadamente unos 3 millones de gastos. Se podía haber realizado una amortización realmente de la misma manera pero el interventor bajo su criterio no realizó porque nadie lo obliga. O sea, realmente un interventor, ningún político le obliga a realizar los asientos contables. A raíz de ahí y vista esta anotación sí que presentó una alegación a la cuenta general en el Grupo Municipal de Ciudadanos y nosotros queremos que se haga una amortización queremos que se haga una amortización todos los años principalmente para que las demás corporaciones que vengan a partir de ahora tengan unos datos fiables para poder comparar. Pero lo que realmente vimos oportunista es aprovechar unas declaraciones o unas observaciones que hizo el propio interventor para poder hacerlo. Dicho esto, también dijimos que en el segundo punto que decían 20.000 euros el señor Galindo que tampoco lo veíamos un poco razonable. Nosotros nos hubiera gustado votar a favor, nos abstuvimos porque realmente creemos que es importante y es necesario tener la amortización. Pero vimos un poco de... no quiso negociar, no quiso entrar simplemente eran los tres puntos total, nosotros nos abstuvimos porque creemos que es importante hacer la amortización y no podíamos votar tampoco en contra. Y luego, Juan Carlos, ¿vosotros votasteis en contra? Sí, nosotros votamos en contra, lo que no podemos cumplir normalmente no le votamos a favor. Nosotros estamos de acuerdo en que hay que hacer un inventario actualizado, ya existe inventario, los últimos 12 años no se ha actualizado, el informe ha sido exactamente igual y en ningún año se ha metido ninguna moción ni ninguna enmienda en información pública para que se actualice. Casualmente hay que hacerlo para el 2019, que todo el mundo sabe que en 2019 hay elecciones. Por lo tanto, yo creo que ha habido tiempo esta legislatura para solicitarlo, inventario hay y desde luego han pasado distintos gobiernos con el mismo inventario, con los mismos informes a la cuenta general diciendo que no está el inventario actualizado y se han aprobado. Lo que se votó en contra es un documento técnico donde nosotros los políticos no intervenimos ni en una coma, es como si hubiera un informe de urbanismo y votáramos a favor en contra, pues el informe de urbanismo es el que es y en ese sentido nosotros respetamos los informes técnicos, se presentó y lo aprobamos como cualquier otro informe técnico que vamos a respetar. Y vuelvo a repetir que estamos totalmente de acuerdo en realizar esa actualización de la cuenta general, habrá que mirar de hacer, como siempre, unas bases para realizar la licitación, un pliego técnico, un pliego económico y yo no me atrevo a decir si son 20, 40 o 100.000, porque me imagino que el inventario municipal es importante, si se actualiza hay que hacerlo bien, el que tenemos son unos 20 dosieres con información, con planos, etcétera, y yo creo que es una información que no solo de despacho sino también de campo y evidentemente que va a tener un coste no solo económico sino que a lo largo del tiempo importante, ¿no? Eso viene un poco del pleno del viernes donde también aprobamos la compra de un camión de basura con un contrato plurianual, les hablo del pleno del viernes y del de ayer de la cuenta general, pero se aproban otros puntos como yo creo que es bastante importante tener un camión nuevo de basura a la vista de cómo están los actuales, ¿no? y yo creo que para el año que viene pues vamos a intentar tener el inventario o para el siguiente, porque repito yo creo que es un documento que lleva bastante trabajo de oficina y también de campo. José María, ya si cerramos ya este tema. Sí, no, yo decir que pensaba que, yo creo que incluso el propio portavoz de Ciudadanos, Joaquín, pensaba que iba a pasar esto un poco rápido porque todo el mundo pensábamos que se iba a aprobar, porque se había hablado en Hacienda, yo no estoy en la comisión, está mi compañero Manuel, pero vamos por lo que me ha explicado es que pensábamos todo el mundo que iba a ser nada, que íbamos a debatir un poco y se iba a aprobar por unanimidad. Fue una sorpresa que tanto, bueno, sobre todo el Partido Popular, votas en contra, el Partido de Aragón se abstuvo, pero desde luego decir que, bueno, que tenemos un informe del interventor que dice que la alegación que presentó Ciudadanos que no se tiene que desestimar y que hay que poner además ahí en esas cuentas generales hay que poner lo que es los bienes del Ayuntamiento y las posesiones del Ayuntamiento, con lo cual tenemos ya un mandato del secretario. Y decir también que desde el 2015 en la Comisión de Hacienda ya se pidió esto. Que no se haya hecho es otra cosa, pero en el 2015 ya se pidió. Ya para ir terminando tenemos más o menos unos 30 segundos para cada uno, porque nos hemos echado un poco el tiempo encima. Comenzábamos hablando un poco de esa defensa de la escuela concertada, de esa moción, no hemos comentado cómo al final acabó por este tema del inicio, y bueno, al final se aprobó con los votos a favor del equipo de gobierno, y es un poco que nos expliquéis, por ejemplo, Juan Carlos, tú primero, si te parece, en qué consiste también esta moción. Bueno, pues la moción consiste en lo que viene siendo la ideología del partido, ¿no? Respetar la libertad individual de las personas. Yo creo que es fundamental en un Estado de derecho que cada persona pueda elegir libremente lo que prefiera en todos los ámbitos, y por supuesto también en el educativo, ¿no? Yo creo que, repito, es la base del Estado de libertad y de derechos, y es lo que presentamos, ¿no? Que cada persona pueda elegir si quiere estudiar en un colegio concertado o en un colegio público, no estamos en contra de ninguno, solo de la libertad de que las personas puedan elegir la educación que quieran para sus hijos. Yo creo que también lo recoge la Constitución Española, esa libertad de que los padres puedan elegir la mejor educación para sus hijos, y es para nosotros básico y fundamental, como digo, dentro de respetar esa libertad individual de las personas y la unidad de España. José María Andrés, si quieres hablar de vos. Sí, yo solamente por dar datos para que la gente lo tenga... Aquí todo el mundo defiende la concertada, pero he de decir que no... Perdón, se financia a través de los presupuestos, a través de tres módulos. Mientras ha gobernado del 2011 al 2017 el Partido Popular, cero euros a la concertada, cero euros. En el poco tiempo que lleva Pedro Sánchez, ha incrementado esto un 1,6 para que se incrementa la partida de funcionamiento y un 1,6 para que se suban los salarios de los trabajadores de la concertada. Con lo cual, esos hechos son amores y no buenas favores. No sé si alguien quiere... Presupuestos de PP. Sí. Una última respuesta. Nada, simplemente no tonos que defendamos la concertada, defendemos la libertad de que los padres llevan a los hijas a donde quieren. Si lo quieren llevar a la pública, que lo lleven a la pública y si lo quieren llevar a la privada, que lo lleven a la privada. No demonizar la escuela concertada, sino que los padres tengan libertad de que le den la educación que quieran a sus hijos. Joaquín O'María, una última intervención. Bueno, yo simplemente el incidente que se produjo, que ha sido subsanado, surgió de que precisamente mi hermano, en tono distendido, dentro del pleno, yo dije que mi hermano había vestido hábitos durante muchos años y que mi esposa había compartido, había estudiado el bachiller en un colegio religioso de la ciudad de Alcayí. Vale, pues nada, muchas gracias a todos y nos volveremos a escuchar dentro de un mes para hablar del siguiente pleno. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias.